y hola chicos tenia que empezar a grabar y pasar un avion bueno y hola chicos hoy estamos en un nuevo video para el canal y nos encontramos en cero acabo de lanzar una multi por los amos porque necesito ese genzo pero los amos no, los 97 pero no sale de nada puro caldo y si se preguntan porque no he subido videos es porque me ha dado pereza editarlos y bueno todo el rollo bueno mi turusano que es un dupe y a continuación les voy a mostrar las dos siguientes multis tsubasa 97 dupe dupe y esto que no hay nada pero no se porque quede con 8 gemas pero ninguno me sirve así que hay una F en los comentarios y bueno sin más nada que decir su querido amigo Tsubasa Osora les va a hablar de las filtraciones las filtraciones lo más probable es que venga bueno bueno chicas se me olvidó esperen un momento amigos vuelvo en 3 segundos bueno ya me acordé se vienen tailandenses arabes un yun misugi selecto y por ahora nada más y como gemio es tan amable saca selectos cada 3 minutos un misugi con un pase si no estoy malo con un tiro va a venir parecido al kojirohiwa o parecido a el rio majino y bueno eso sería todas las filtraciones por ahora cuando tengas más avisaré y bueno pues entonces también si quieren que haga un edit tengo ganas de hacer un AMB si quieren que hagan un AMB déjenme en los comentarios o un video especial un edit lo que sea yo que sé y bueno nos estaremos viendo en un próximo video mis panas nos vemos cracks chau chau